¡Hola! Soy Lina y hoy les voy a contar algo muy, muy, muy especial que mantuvimos por un tiempo en secreto y es que con Dani nos casamos. Bueno, como pueden ver, ustedes les vamos a contar... Les vamos... como si estuvieras acá... Estoy aquí, ¿eh? ¿Pero no? Pero no acá. Bueno, como pueden ver por el título, les voy a contar algo muy especial para nosotros. Es algo que marcó nuestra vida totalmente, pero antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos, muchos likes por este video, que se suscriban si no están suscritos, así que vayan, suscríbanse, activen las notificaciones si aún no lo hicieron para no perderse ninguno de mis videos. Y ahora sí voy a empezar con esta historia de Amor R. Pero sí, voy a empezar a contarles básicamente nuestra historia con Dani y por qué digo que nos casamos en secreto. Como ustedes saben, hace un tiempo publiqué un video que se llama 24 horas diciendo que sea todo me proponen matrimonio. La cuestión es que en ese momento con Dani estábamos hablando de casarnos. Ya habíamos hablado un poco, pero no estaba la propuesta formal, digamos. Y él me propuso formalmente matrimonio. Cuando ustedes se enteraron, digamos, oficialmente que fue por una publicación mía en Instagram, ya hacía bastante tiempo que veníamos hablando y que ya teníamos decidido casarnos. Entonces empezamos a averiguar cómo hacer para casarnos, qué era lo que teníamos que hacer, porque obviamente ninguno de los dos sabía qué papeleos había que hacer para casarse. Casarse no es tan fácil como parece. No es un día decir, ah, me levanto, voy, me caso, soy una princesa, chao, me vuelvo a mi casa y ya está, termino todo. No, no es tan fácil. Con solo decirles que hasta nos sacaron sangre para casarnos, les digo mucho. Así que, la cosa es así. Decidimos que nos íbamos a casar y para eso lo primero que hicimos fue averiguar los requisitos. Como Dani es español y yo soy argentina, las cosas no son tan fáciles como pueden serlo para dos argentinos o dos españoles o dos personas de la misma nacionalidad. ¿Por qué? Porque nosotros nos casamos ahora en Argentina, que eso es lo que les voy a contar después, pero nos falta casarnos en España. Entonces, no estamos, digamos, casados en ambos países. La cosa es que nosotros entonces empezamos súper emocionados a buscar qué era lo que teníamos que hacer para casarnos. Y nos dieron una lista de papeleos inmensa que teníamos que hacer. Pero cuando les digo inmensa, era inmensa. Era no sé cuántos días estuvimos haciéndonos la cabeza todo locos por todo el papeleo que teníamos que hacer. Estuvimos días corriendo de un lado para el otro, el registro civil para allá, para acá, para este lado, para el otro. Fue una locura de días, ¿sí? Y hasta nos pidieron que nos saquemos sangre porque en Argentina, o al menos en el lugar donde nosotros vivimos en Buenos Aires y en el lugar donde nosotros vivimos de Buenos Aires, te piden que vayas a sacarte sangre antes de casarte. No sé bien para qué son esos análisis, nunca nos lo dijeron ni tampoco preguntamos. Nosotros fuimos, nos sacamos sangre, hicimos así y dijimos, que sea lo que tenga que ser, quiero casarme. Y después de como tres semanas de idas y vueltas, nos casamos. Ahora, ¿por qué no dijimos nada del día en el que nos casábamos? ¿Por qué no dijimos absolutamente nada en redes? ¿Por qué no? Nada. A ustedes les avisamos que nos íbamos a casar cuando ya estábamos sacándonos sangre prácticamente, que era como en la recta final, era como en el momento en el que ya estábamos a punto de casarnos. Y dijimos, vamos a avisarles cuando nos casemos en ambos países. Porque como yo les dije, como hay que casarse primero en un país y después en el otro, dije, vamos a decirles que nos casamos con la fecha de España, que es la segunda, que es cuando ya nuestro matrimonio quedaría validado en nuestros dos países y estaríamos enteramente casados, por decirlo de alguna manera. Entonces dijimos, hey, vamos a hacer eso. El problema es que, bueno, mi ansiedad no puede conmigo, entonces tengo que decirlo ahora y lo digo antes, antes, pero no importa. La cuestión es que, ¿por qué nos casamos en secreto? Porque no se lo dijimos a nadie. Y cuando digo a nadie, es que nuestra familia se enteró de casualidad. Se enteró de casualidad porque estuvo el Día del Padre, que en Argentina y en otros países se celebraba, de por medio, y yo les dije, ah, gente, me caso, si quieren venir, vengan. Pero el resto de mi familia, la mitad de mi familia no se enteró o se enteró por redes sociales que me iba a casar, ni siquiera se enteró de mi matrimonio en sí, o sea, de que ya estoy casada. Y también la mitad, ustedes no se enteraron hasta este video, prácticamente. Otra cosa igual es que yo no fui la única que se olvidó, entre comillas, porque en realidad no nos olvidamos. Estábamos tan en las corridas preparando todo, absolutamente todo, para el casamiento, que no teníamos tiempo. Y cuando les digo no teníamos tiempo, era que trabajábamos 16 horas diarias para poder llegar, porque encima después de casarnos, a los dos días nos íbamos de viaje. Entonces estábamos trabajando 16 horas diarias, yendo y viniendo del registro civil. Estábamos como locos. Y no le dijimos ni a la familia de Dani que nos casábamos. Cuando fuimos a España, hace un tiempo, fue justamente para darle la noticia a la familia. Y a los únicos que le dijimos fue a los dos padres. Y el resto de sus amigos, de su familia, todos se enteraron por Instagram, porque vieron la foto que publicamos anunciándolo. Así que ustedes se enteraron a la par de la mitad de mi familia y de toda la familia de Dani, prácticamente, salvo los padres. Y ahora viene el momento de contarles cómo fue la ceremonia, cómo fue el casamiento. Nosotros nos casamos por civil. ¿Cómo es un casamiento por civil? No es un casamiento por iglesia, no es un casamiento de esos en los que vas con el vestido largo, con la cola, con el velo, con todo. Es un casamiento más sencillo. Generalmente después es el de iglesia, pero, sí, eso es optativo, obviamente. Pero nosotros estamos tan locos pensando en que todavía nos tenemos que casar en España, que todavía no consideramos ni siquiera que vamos a hacer después. Así que puede que haya un casamiento ya con una fiesta y todo mucho más grande, pero todavía no lo sabemos. Entonces, ¿qué pasó? Entramos al registro civil, nos leyeron nuestros nombres, nos dijeron unas palabras. La ceremonia fue bastante corta. Yo pensé que íbamos a estar mucho tiempo, pero habrá durado unos 10, 15 minutos. Fue bastante rápido. En el que nos leyeron un papel, que es nuestra acta de matrimonio. Y después de leernos ese papel, hicieron la típica pregunta de si acepta o no acepta por esposa. Y eso que ahora se los muestro en este video. En el consentimiento de los testigos acá presentes, voy a proceder a dar su consentimiento a Daniel y a Evelyn. ¿Sí? Está totalmente de acuerdo. Señor Daniel Morro Bogalera, ¿acepta por esposa a la señorita Evelyn Vallejos? Evelyn Vallejos, ¿aceptas por esposa al señor Daniel Morro Bogalera? Sí. Cumplida la primera edad reglamentaria y recibido el consentimiento de ley, lo declaro mío ser legítimo matrimonio, lo declaro marido y mujer. A todo esto antes de que Dani dijera que sí, mi papá estaba amenazándolo. Porque Dani había hecho la broma con mi papá hasta hace un tiempo de jajaja, voy a salir corriendo el día del casamiento. Y mi papá le decía, sí, 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 escapate, escapate, escapate. Todo muy lindo hasta que llegó el día del casamiento. Cuando llegó el día del casamiento, ¿qué te dijo mi papá? Que, hola, me dijo que si me escapaba había una especie de pica con la bandera que me quedaba esa pica en el pecho. Así que imagínense, se dio un poco vuelta la cosa. Pero la cosa fue que, nada, dijimos los dos que sí, nos dimos el típico beso de después de casarse y intercambiamos anillos. Como pueden ver, y si no se ve, ahora lo voy a mostrar más cerca, en mi mano no hay ahora un solo anillo, sino que hay dos. Está el de compromiso abajo y arriba el de casamiento. Abajo, adentro del anillo, el de Dani dice Evelyn y la fecha de casamiento. El mío dice Dani. Dice Dani porque mi madre es tan chico que no sabían si iba a entrar el grabado entero Daniel. Entonces le pusieron Dani. Pero la cuestión fue que la ceremonia fue bastante corta, bastante rápida. Nosotros no dijimos nada ese día por redes, no dijimos nada en ningún lugar. Y le dije incluso a mi familia, si quieren posteen fotos como que sean como tipo spoiler, pero no digan que nos casamos, así se enteran con el video justamente este. Pero la verdad es que estamos casados a medias. Como les dije, nos falta validar el casamiento en España. Que validar el casamiento en España es casi como casarte dos veces. ¿Por qué? Porque validarlo, así como acá nos exigieron test, como por ejemplo el test de sangre, que esto, que lo otro. Allá en España, según yo tengo entendido, tengo que pasar ciertas pruebas para ver si nos validan o no el matrimonio y después tenemos que ir a firmar de nuevo. Por lo cual, es como casarte dos veces, básicamente. Entonces nos falta esa otra mitad. Decidimos no hacer fiesta ahora. ¿Por qué? Porque es bastante complicado hacer una fiesta. Cuando tenés a la mitad de tu familia en Argentina y a la mitad de tu familia en España. ¿Dónde hacemos la fiesta? En el medio del océano Atlántico. O sea, ¿dónde? Entonces dijimos, por ahora no vamos a hacer fiesta. ¿Qué hicimos? Ya hicimos, y esto ya pasó también, una celebración en mi casa. Que fue una celebración bastante sencilla. Como les dije, las fiestas grandes las vamos a dejar de lado por ahora. Porque primero tenemos que terminar de casarnos y después, si quieren, planificamos una fiesta grande. Ahora estamos como con muchos casamientos. Pero hicimos una fiesta bastante sencilla en casa, en nuestra casa, con mi familia. Fue un asado, una cena, en la que vino toda mi familia. Y acá van a poder apreciar algunos de los mejores momentos de la noche. ¡Gracias! ¡Dada por la noche! ¡Muchas gracias! ¡Se acabó! ¡Soy los novios! Así que ahora lo único que nos falta es validar el matrimonio en España, pero ya estamos casados en Argentina, ya somos marido y mujer, así que quería compartir, queríamos en realidad compartir esto con todos ustedes que forman parte de nuestra vida y por eso quería decírselos y estoy muy contenta de poder compartir esto con ustedes y de poder compartir con ustedes este momento que es tan, tan, tan importante, tanto para mí como para él, para ambos y también queremos llegarles a ustedes, digamos, de alguna manera y mostrarles esto lindo que nos está pasando que la verdad nosotros lo estamos disfrutando mucho, así que ahora solo queda casarnos otra vez en España, no, solo queda validar el matrimonio en España y les vamos a estar contando y ya cuando lo hagamos en España les vamos a contar bien y les vamos a contar con anticipación para que no se enteren después, esas fechas se las vamos a decir y van a poder saberla antemano y por eso hasta acá vamos a llegar, creo que ya les conté todo y les conté lo feliz que estamos o que estoy al menos, vos que tenés que decir, yo también, ah, menos mal, menos mal, es bueno, estoy mirando acá, estoy como, ¿qué vas a decir? Así que bueno chicos, hasta acá vamos a llegar por ahí, espero que les haya gustado mucho, mucho la noticia, así que si llegaron hasta esta parte del video y se enteraron de la noticia, quiero que usen el hashtag lineal en los comentarios y voy a estar leyéndolo obviamente y dándole like a algunos de los comentarios que ustedes nos pongan con lo que les parece esto que les estamos contando, así que hasta acá vamos a llegar, espero que les haya gustado, si les gustó no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos, recuerden que tienen mis otros canales en la descripción junto con el de Dani también, así que pasen y suscríbanse y ahora sí les digo que será hasta la próxima, chau!